Principales finalistas de los premios Billboard de la Música Latina 2023 Nos vemos el 5 de octubre Real, real, real Che, que no va, 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 que no va Llegó el malo, llegó el malo, vamos a video, hombre, usted sabe ya que llegó malón Sin pelo en la lengua La gente que me dijo malón, si tú no publicas esto, si tú no hablas esto Te voy a quitar mi like, te voy a dejar de seguir No te voy a regalar mi view, malón Yo prometí, dije que no iba a hablar más de Jailene, pero Coño, después que vi el cheque que llegó Se me pasó Mira esto, mira esto Los people, los people, los people Que vienen ahí Para el próximo mes Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Carol G tiene más de 8 Nominaciones Y aquí viene toda la pregunta Jailene tiene 5 nominaciones ¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará? Carol G o Jailene En los premios Billboard De la música latina Y ya comienzan todos los preparativos ¿Cuál será la pareja que va mejor vestida? No es un secreto que Carol G anda con su mantenido Y Tecachi anda con su mantenida Eso es lo que dice la gente No lo digo Yo soy un trabajador de todo Son artistas, millonarios Todo ¿Qué piensas tú en esa alfombra? ¿Cuál dirá mejor vestido? Carol G y su pareja O Jailene y su pareja Real, 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 real ¿Cuál ganará? ¿Dúo canción del año? Carol G Fake Jailene Ticachi ¿Cuál tú piensas que va a ganar? Dilo ahí Dilo ahí Dilo ahí Ven acá Ponme la foto Ponme la foto Ahí ¿Dónde está Anuel? Señores ¿Dónde está Anuel? Estamos buscando a Anuel ¿Dónde está Mimo? We find Nemo We find Nemo We find Por ahí vivo también Una foto que publicamos Dice que sí Que confirmado Anuel tiene Al perrito de Jailene Supuestamente Y alegadamente Dicen Quítame a Anuel De ahí La veneca Señores Pero la veneca enterró a Anuel ¿Dónde está Anuel? Anuel no se escucha Por ningún lado Vemos a Carol G Que Fake la llevaba Si está por ahí El video Pómalo Donde Donde Fake la llevaba cargada Luego de un concierto Exitoso Carol G ha roto todos los récords Habidos y por haber Mira esto Mira esto Mira esto Atención Ivy Queen Ivy Queen anda por ahí Yo soy la reina de reggaeton Yo soy la reina de reggaeton Aquí te venía Ivy Queen Te queremos Ivy Queen Te respetamos Porque fuiste una de las pioneras Pero ser Haber salido primero No quiere decir Que tú seas reina de nada Porque tú no No rompiste récord de nada Tú saliste Pegaste un par de temas Luego Ya lo tuyo Era más escándalo Que música Ya lo tuyo sonaba Era Porque un mario Te llegó Porque el otro mario Se metió contigo Y te dejó Porque el otro mario Te preñó Ya lo tuyo Era escándalo Y te saliste Y te quitaste Y duraste como 30 años Quitaste Y viene ahora Bella Estás bella Ivy Queen Pero no venga ahora Mira que yo No se compare Para ser reina No se compare Para ser reina o rey de algo Usted tiene que romper Todos los récords Y no hay una latina No hay una artista latina Que haya rompido más récords Ahora mismo que Karol G Ni la misma Shakira Nadie Ninguna latina real Así que quítense del medio Quítense del medio Que por ahí viene la bichota Real ahora Para los que critican Yailin no va a llegar ahí Yailin tiene 20 Karol G tiene 39 Karol G tiene 18 19 años Desde que yo conozco a Karol G Tiene 18 años en la música Ya tiene 20 años en la música Entonces dale 20 años a Yailin En 20 años más Yailin va a tener 30 y pico Y todita van a desaparecer Porque van a ser Agualita 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 Y tú chismosa Tú no vas a estar aquí Tú no vas a estar aquí Tú vas a estar allá En el infierno muerto Por chismosa Porque tú estás a morir Y todo Más ninguno de ustedes Van a existir Todo esto se va por infierno Todo por chismoso Y lleva vida Real Real Mira eso Mira eso Ahí es que las dominicanas Se roban Ahí es que las domis Se roban el show Papi Mira para allá A ver Oye Mira como ella Le hace su comidita Mira como ella Tiene el loco Aficiado Se lo lleva de shopping Para el supermercado Atención Hombre del mundo Palabra sabia De balón Cuando te vayas a enamorar Búscate una mujer Que sepa cocinar Enamórate Aficiate de una mujer Que sepa cocinar Recuerda que la belleza Se va La teta se cae El culito se cae El cuerpo se llena de pliegue Pero el hambre Es para toda la vida Sácame del aire Sácame del aire Sácame del aire Mira ¿Cuál crees tú Que vas a ganar Dúo del año Karol G O Jailin ¿Cuál tú crees Que va a ir mejor El vestido de la sombra Karol G O Jailin Real Busca 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 una fotito Nueva vera Ese Jailin Probando hacer unos vestiditos Que va para allá Para los billboards Ay cuño Ay Dios Sácame del aire ¿Cuál tú crees Que paga más? Jailin O Karol G La que adivine Quién paga más Que le manda más Cuenta malón Te voy a dar 500 ¿Te gustan los lentes? Pídeme lo que te lo voy a dar ¿Te gustan las gorritas? Pídeme lo que te lo voy a dar ¿Te gusta el suerte? Pídeme lo que te lo voy a dar Coño Ay Dámelo 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 Para todas mis mujeres Lo mismo Para ustedes mujeres Y para los hombres también Ay Dios Qué mariconos Ya tengo por dentro Ay Dios Ay Moisés Sácame de mí Ay a little bit Ay Ay Get the power to you